¡Hola! ¿Un Golden Retriever? ¡Hola! ¡Ahorita! ¿Soy un guaguau? ¿Cómo están? Ya no regresé como la Lisbel que ustedes conocían. Espero que les haya gustado. También ahora tengo expresiones. Una pistolita, unas manitas, un ugu. Y tengo un emputado. Ya estoy en modo moda. ¡Ugu! ¡Ugu! Yo soy Lisbel. Lily Bell. Lily. Mi cachorro pendejo. Como quieran decirme. ¿Esto cuenta como un debut? ¿Re-debut? Reinicio. Veos, así se ha llamado mi comunidad durante tres años. Me junté con mi nueva amiga Stakey, con Mari, con Mer, con Harper, con varias otras ahí. No podíamos comer de la ansiedad o de esto. Y el día de ayer fue la primera vez en cinco días que pudimos sentarnos a comer decentemente y sin estar presionadas en algo. Así que creo que el día de hoy sí puedo decirles que estoy bien. Tengo sentimientos encontrados, obviamente. Todas han hecho un gran trabajo. La han tanqueado increíblemente. Somos un gran nuevo equipo. Pronto regresaremos. Aún tenemos cosas pendientes. Ha sido un enero muy caótico. No mames que todo... Hoy es el último día de enero. Y siento que enero me ha dado el desarrollo del personaje de mi vida. Así que de una vez le echo la culpa a mi cookies porque ella fue la pendeja que dijo enero sorpréndeme. Pues fíjate que sí, sí nos sorprendió, güey. Y muy bonito. Así que mi cookies, todo es tu culpa, güey. Por andar diciendo. Enero, sorpréndeme. Soy fan de Uber desde hace tres años. Trabajé en muchos lugares, incluyendo colaboraciones con amigos. Probablemente alguna vez me escucharon. Ahora ya puedo decir esto. Probablemente alguna vez me escucharon en algún lado. Como, por ejemplo, si ustedes son fanes del anime. Emotes nuevos se vienen. No voy a ser un perro toda mi vida. Pasaré a ser una minita. Yo le calculo que como en... Un mes. Y nuevamente les doy al crédito quien creó a Perrolol. Su Joey God fue quien hizo el embote... Ay, güey, me asusté. Hay muchas cosas que he querido enseñarles de mi pasado. Y que... No, y que en McDonald's no podía. ¿Sabían que yo estuve en... En directos con Parra desde hace más de cuatro años? En este directo de Among Us nos conocimos el Parrande y yo. Es del 2021. ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! ¡Soy esa! No sé si alguna vez vieron este video. Voy a nuestra Freddy's en 10 minutos. Ahora sí les puedo comentar que yo hice la voz de Baby en este lugar. Fui víctima del robot de mi padre por accidente. Les digo que yo me dedicaba al doblaje, amigos. No nos puede escuchar. Es un audio pregrabado, idiota. Yo tenía como 16, güey, cuando grabé eso. Eh... Pues cuando trabajas en el doblaje tienes que hacer cosas. Ay, chinga, tu madre. Eh... Hay cosas que no me gusta recordar. Pero que yo sé que eventualmente lo van a ver. ¿Vamos de los... ¿Repollos? ¡Estas tontas de putas lechugas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué putas madre? No, hay muchas cosas que no quiero recordar. ¡Pero qué! ¡Ahí están! Y que no tengo ganas de recordar. Ideos de... De noticias de anime. Miren. Esto lo tengo guardado. Este año que afectó a todo el mundo... ...8. The Promised Neverland. El mejor anime de la década pasada. Según Orión. Tendrá su segunda temporada igual en Nene. Igual yo hacía noticias de anime, güey. Y otra cosa. Hice el doblaje de Nakoruru. En español latino. Para un parche... Un modeado fan. Miren. Tenía 15 años. O sea, hay muchas cosas. Muchas, muchas cosas de mí en internet. Pero yo trabajé en Final Cut. Candice HS también. Haciendo la voz de esta tipa. Ya casi es hora de entrar a clases. ¡Vamos! Hice muchas cosas en mi adolescencia. I mean...